puede, puede. Así nos vamos a una breve pausa amigos, pero al regresar con gritos y rezos exorcizan a una madre y su hija que juran. Estaban poseídas por demonios acosadores y hasta tenían las marcas en su cuerpo. Ayer fue un día histórico en México y por eso estamos con Jaime Maussan. En estas cajas hay dos seres.